shahaloo maleje me estoy llenando para punto brecef estamos haciendo un recorrido del mundo buscando a mis hermanitos los descendientes de los anusim hoy le toca a panamá quienes son los anusim son aquellos judíos que fueron forzados a la conversión cristiana a jesús nuevo testamento y toda esa doctrina forastera del judaísmo no judío casher cree en jesús y joshua y eshú como quieren pintarle hoy en día ni un judío puede creer en eso y ser casher imposible hoy estoy proponiendo su regreso mi hermano anusim y eso es lo que hay quien quiere yo creo muy fuertemente que es lo que hay quien quiere hay una parábola que me encanta que dice un papá que tiene 10 hijos lo manda al parque varias de ellos regresan no todos el papá no va a descansar hasta saber dónde están todos sus hijos con él antes de continuar no se olviden de hacerle me gusta el vídeo cuéntenme su historia mona cuenta cómo le estamos y van ayudando suscríbase canal al botón de suscripción a una campanita hágale click para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan cada me gusta cada comparte tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final así que clic 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 como dije hoy le toca a panamá mi hermanos anusim corriéndose de la sangana o sanguinaria inquisición católica llegaron a un mundo nuevas oportunidades para poder estar escondido y ser judío otra vez varios de ellos pudieron muchos de ellos no le hizo la vida pellizquito la inquisición muchos 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 de nosotros morimos por la santa inquisición católica quemándonos en aceite orcando no a un montón de barbaridad un montón de torturas que se crearon de esto que son imaginables esta gente fueron los nazis de ese tiempo fue repelante muchos de los cristianos nuevos salieron corriendo del de 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 europa para las américas con papeles falsificados para poder entrar porque era prohibido para el cristiano nuevo el cripto judío de venir al nuevo mundo pero igual llegaron llegaron por perú llegaron a méxico la inquisición la inquisición lo siguió tuvieron la sede en colombia en perú en en méxico y les y les y les hacía la vida pellizquito tú te ponías una camisa nueva tú comías una comida deliciosa en shabbat y era acusado de judaizante y eras perseguido fue repelante fue replante no fue nada bueno nada bondadoso sólo maldad 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 hoy en día mi hermano puede hacer un regreso ahora así como argentina y méxico si yo tengo mal entendido espero que si panamá no ayuda mucho a los anusim a su regreso lo que propongo para mi hermano panameño es formar congregaciones de los descendientes de anusim aquí estamos para ayudarle vamos a buscar y vamos a ser lo más posible de poder ayudar a mi hermano a poder regresar al judaísmo antaño a israel de siempre es el de ayudar a mis hermanos panameños que tengan congregaciones que puedan casar a sus hijos en un ambiente judaico y eventualmente presentación hacer una conversión o regreso es el plan no sólo mantenerlo ahí esperando algo que nunca va a pasar sino el plan es ayudar a mi hermano los anusim a hacer un regreso es el plan es la idea es el deseo no solo mío pero lo más importante de hakodesh barujú verlo regresar ese es mi deseo hay bastantes comunidades en panamá y comer casher y otras cosas así es un poquito más fácil que en muchos países latinoamericanos sin embargo como dije de la información que yo tengo la comunidad judía un poquito cerrada en panamá pero no significa que es imposible y como dije si hay que abrir una propia congregación de anusim para poder asistirlos a su regreso eso es lo que hay que hacer y hace la idea no hay que tener miedo punto bresler quiere ayudar a mi hermanito anusim yo quiero ver los regresos y hakodesh barujú quieres verlos de regreso el primer paso el primer paso el primer paso abortar cristianismo abortar cristianismo no testamento jesús y toda esa doctrina no al mesianismo no al nazaratismo no a cualquier otra forma de cristianismo escondido es hora de mis hermanos anusim de hacer un regreso eso es la verdad de todo estoy buscando manera de ayudar hermanito quiero que se suscriban al grupo de whatsapp que voy a listar aquí abajo quiero escuchar buenas noticias de ustedes ese es mi deseo muy fuerte como eso viene de Hashem la historia de panamá el judaísmo es bastante larga para Hashem y hay facilidades y hay facilidades pero la idea es que estén juntos y juntos podemos esa es la idea de Hashem quiero verlos pronto quiero visitar panamá y quiero abrazar a mis hermanos mi esposa ahora es a la hermana pero quiero abrazar a mi hermano lo anusim quiero verlos prosperar quiero verlos todos juntos conmigo Israel es uno y lo estamos esperando hermanito voy a regresar shalom a laichem call to ¡Suscríbete al canal!